Aplausos 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vigyázz! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Me má ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Arma! ¡Ven! ¡Vas! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Előre! ¡Előre! ¡Coc előre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Poledxe! ¡Cuid Checks! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Brávikos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ellé, eh! ¡Tevírtelme! ¡Ellé, eh! ¡Ellé, eh! ¡Él konfaltad! ¡Ellé, eh! ¡Ellé, eh! ¡Ellé! ¡Ellé! ¡Ellé, eh! ¡Ellé detek újnak! Ne vicelje már! ¡Saját elményes fólogos, Magiká! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Súper! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vicky! ¡Votano! ¡Viene, viene, viene! ¡Vive, viene! ¡Viva, veiga! ¡Viva, muy bien! ¡Viva, muy bien! ¡Viva, muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Que vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡CChupiamo! 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 ¡CChupsiamo! ¡Uper! ¡Gracias! 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 Fugyere labda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias,egikke! ¡Gracias! ¡Gracias! Te paráotátos! Kettőt mutattál. ¡Gracias! 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 ¡Hé, tvén! ¡Toma! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me atrasar! ¡Gracias! 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 ¡Hala! 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 ¡Hala ¡Gracias! 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 ¡Fajrat, Arasok! El ső, aztán... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rikó, kell mind a kettő? ¡Buenas veces! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!